Buenas tardes, mi nombre es María Singla para Ecomedios AM1220. Estamos en la marcha del 8M, donde el principal colectivo feminista del país se junta nuevamente para reclamar por los derechos del colectivo de mujeres, lesbianas, trans y travestis. Estamos en una de las calles laterales de Plaza de Mayo, sobre Florida, a las 4 y media están concentrando las mujeres de todo Buenos Aires y con Urbano, por lo menos en el resto del país hay otras marchas en las ciudades más importantes y la idea es marchar por Avenida de Mayo hasta el Congreso. Recordad que hace dos días se presentó nuevamente el proyecto para legalizar el aborto gratuito y legal y la presencia de las mujeres en la marcha hoy puede girar la opinión de aquellos diputados y senadores que todavía no dieron su parecer sobre cómo votarán en el Parlamento. Si querés preguntarle a alguien, si querés preguntarle a alguien, por favor. A ver, vamos a preguntar. Chicas, ¿alguna, alguna, quieren salir para Ecomedios? ¿No? Bueno. Hay tímidas y tímidos también. Vamos a irnos a la plaza, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Vamos para el día más. Ayer les perdí el video y que no. Estamos bien, igual no está bien, que no se lo aprecien. Bien, bien, bien. Excelente, bien. ¿Tenemos todo? ¿Qué le pasa? ¿Qué? Gracias. Ahora yo tengo foto, pero nos vamos a abrir la marcha. Bueno, como verán, está todo abarrotadísimo para ingresar a la plaza de Mayo. Ya está pasada la hora de concentración, que era a las cuatro y media. Y bueno, estamos a pasos muy lentos para llegar hasta la plaza. La movilización no va a empezar hasta las cinco y media, seis de la tarde, hasta el Congreso. Recordemos que a las once de la mañana hubo un ruidazo, sobre todo para aquellas mujeres que no podían parar, que tenían problemas para suspender sus actividades. El ruidazo implicaba en el lugar donde esté hacer ruido, o sea, con cacerolas, que es el método más común en la Argentina, pero también con las llaves, con música, con lo que se tuviera a mano. Eso fue a las once de la mañana. Y ahora estamos tratando de ingresar a la plaza de Mayo, que era el lugar de congregación, donde llamaron los diferentes movimientos de mujeres, de diferentes partidos y los más heterogéneos. Vamos a ver si alguien quiere responder algunas preguntas. Chicas, ¿les gustaría responder algunas? Contame, ¿cómo te llamás? Juliana. ¿Por qué marchás hoy? Y marchamos por nuestro derecho, para que no nos maten más, para que se legalice el aborto. ¿Pudiste parar hoy? ¿Parar? Yo voy al colegio, voy al último año del colegio. Exacto. Salí del colegio y vine para acá. ¿Y no tuviste problema? ¿En el colegio te hicieron algún problema por las faltas, si vos hubieras decidido faltar? Las faltas pasaban igual. La verdad que no se habló ni siquiera del tema en el colegio. Solo dijeron, bueno, el tema de no decir feliz día, porque es una conmemoración, no una celebración. Pero no se habló de las faltas, las faltas las van a pasar igual. Perfecto. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete! días... ¡P Family! ¡Verdón! Disculpe ¿Te interesa salir en una crímina en vivo por donde? No, no soy nada. Bueno, me gusta. Igual pueden ayudar, yo sola no. Bueno, pueden salir todas. Yo sola no. Vale, dale. Yo sola no. ¿Y todas o nada? Todas. Todas. ¿Para qué? Para tu medio. Ahí me vienen los 20. ¡Mamá! 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 Gracias.